Hoy vamos a hablar acerca de bebés, pero no de cualquier tipo de bebés, sino de algunos muy especiales. Hablaremos de los gemelos, de los mellizos, de los trillizos y también de los yameses. Estos tipos de bebés se forman en lo que conocemos como embarazos múltiples, pues lo más normal es que durante el embarazo en los seres humanos se forme un solo bebé. Pero, ¿qué es el embarazo? Bueno, el embarazo es el proceso por el cual uno o más embriones crecen y se desarrollan durante nueve meses en el vientre de una mujer, formando a un ser humano muy pequeño. El embarazo es el resultado de la fertilización, que no es más que la función de dos células muy especiales, un espermatozoide y un óvulo. Esta fusión termina con la formación de una nueva célula, llamada cigoto, que se desarrolla en un embrión y luego en un feto. Los espermatozoides son las células sexuales o gametos producidas por los hombres sexualmente maduros, mientras que los óvulos son los gametos producidos por las mujeres durante su periodo de vida fértil. La fertilización ocurre cuando un hombre, durante la cópula, libera sus espermatozoides en el interior del aparato reproductor femenino, y si hay un óvulo maduro, se da el encuentro exitoso entre ambas células sexuales. ¿Qué sucede cuando hay embarazos múltiples? Un embarazo múltiple ocurre cuando en una mujer se desarrollan y liberan a la vez dos o más óvulos, los cuales son fertilizados por espermatozoides independientes del mismo hombre. Ahora bien, comencemos por hablar al respecto de los gemelos no idénticos. Cuando se fertilizan dos óvulos distintos con dos espermatozoides distintos en el mismo vientre materno, se producen lo que llamamos gemelos o mellizos no idénticos, gemelos disigóticos o gemelos fraternos. Decimos que el embarazo es exitoso cuando ambos óvulos fecundados se implantan en el vientre y cada uno puede desarrollarse en un ser humano independiente, donde cada bebé se formará rodeado de su propia placenta y alimentado por su propio cordón umbilical separado de su hermanito. Los gemelos no idénticos pueden ser del mismo sexo o de sexos opuestos, y sus genes son diferentes entre sí, pues provienen de mezclas distintas de los genes de su papá y de su mamá, que están contenidos en los óvulos y los espermatozoides. ¿Y qué hay con los gemelos idénticos? ¿Cuál es la diferencia? En algunos casos, un óvulo que ha sido fertilizado por un solo espermatozoide se divide a la mitad pocos días después de la fertilización, dando lugar a dos embriones que son genéticamente idénticos. Estos gemelos son los gemelos idénticos, y puesto que fueron formados a partir del mismo cigoto, también se conocen como gemelos monocigóticos. Además, dado que se trata de la división de la misma célula luego de la fertilización, los gemelos idénticos siempre son del mismo sexo. Estos gemelos pueden o no compartir el mismo saco donde se desarrollan, y ello depende del momento del desarrollo durante el cual ocurre la división del cigoto. Si el embrión se divide antes de que se implante el cigoto en el vientre materno, entonces los gemelos se forman en placentas y sacos embrionarios separados. Cerca de un tercio de los gemelos idénticos son de este tipo. En cambio, si se divide durante la implantación, entonces comparten la placenta, pero se encuentran en sacos separados y se conocen como gemelos monocoriónicos. Estos representan cerca de dos tercios de todos los gemelos idénticos. Y, finalmente, si la división ocurre poco después de la implantación, ambos hermanos comparten tanto la placenta como el saco embrionario. Esto ocurre en muy pocos casos, y el término técnico para estos es gemelos monoamnióticos. Más de dos bebés al mismo tiempo. Aunque los embarazos múltiples no son tan comunes, los más comunes de estos son los de gemelos, idénticos o no idénticos. Sin embargo, otros embarazos múltiples pueden involucrar tres, cuatro, cinco, seis y más bebés. Esos son muchos bebés. Los trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos y así sucesivamente, pueden ser idénticos, no idénticos o una combinación de ambos casos, pues pueden darse por los mismos fenómenos que los gemelos idénticos y no idénticos, solo que con más células o más divisiones cigóticas. Los trillizos, en particular, pueden ser no idénticos, conocidos como tricigóticos, que son equivalentes a los gemelos no idénticos, pues derivan de tres óvulos independientes que fueron fertilizados por tres espermatozoides individuales y fueron implantados por igual en el vientre materno. Pero también pueden ser idénticos, cuando el cigoto se divide formando lo que serán tres embriones con el mismo contenido genético. O, también pueden ser una combinación de idénticos y no idénticos, pues un cigoto puede dividirse en dos y el otro no, por ejemplo, dándose después la implantación exitosa y el desarrollo normal de tres bebés. Aunque la idea de que existan hermanitos que nacen al mismo tiempo y que pueden o no ser idénticos es bastante alegre, pueden darse casos en los que algunas cosas no salen tan bien. Un ejemplo de esto son los bebés siameses. Los siameses son bebés que nacen físicamente conectados entre sí. Suelen formarse cuando, en las etapas iniciales del desarrollo embrionario, el embrión temprano se divide incompleta o parcialmente para formar a dos gemelos idénticos. Aunque los nuevos cigotos pueden desarrollarse en dos fetos, estos no crecen físicamente separados, pues muchas veces los siameses están unidos a nivel del pecho, del abdomen o de la pelvis, pudiendo compartir uno o varios órganos internos, lo que hace muy difícil su separación. La unión entre un par de hermanitos siameses es única en cada caso, y dependiendo del caso, esta unión recibe un nombre especial. Los siameses que están unidos a nivel del pecho se conocen como siameses toracópagos, y suelen estar unidos enfrentándose uno al otro. El caso más común es cuando comparten el corazón, pero también pueden compartir el hígado y parte del intestino. Los siameses que están unidos a nivel del abdomen se conocen como siameses onfalópagos, y su unión se da más o menos a la altura del ombligo. Estos hermanitos suelen compartir el hígado y la parte inferior del intestino delgado, pero no el corazón. Los siameses pigópagos, por otra parte, son los que están unidos espalda con espalda, entre la base de la espina dorsal y los glúteos. Pueden compartir parte del tracto gastrointestinal, y algunos incluso, los órganos genitales. Los siameses raquípagos, en cambio, están unidos a lo largo de toda la columna vertebral, espalda con espalda, pero son casos poco comunes. Los siameses craneópagos están unidos por la cabeza, bien sea en la parte trasera, en la parte superior o en los costados, pero no por el rostro. Estos suelen compartir una parte del cráneo, pero generalmente tienen cerebros independientes. Los siameses cefalópagos están unidos al nivel del rostro y la porción superior del cuerpo. Lo más común es que compartan el corazón y el cerebro y que los rostros estén en lados opuestos. También existen los siameses isquiópagos, que están unidos por la pelvis, bien sea uno frente al otro o de espaldas. Y los siameses parápagos, unidos también por la pelvis, pero a los costados, donde cada uno puede tener sus propias piernas, tienen cabezas separadas y dos o tres brazos. Desafortunadamente, si bien las técnicas quirúrgicas actuales han avanzado considerablemente en este aspecto, cuando una madre tiene un embarazo de siameses, no siempre tiene la suerte de que éste se lleve a término con éxito, pues estos bebés suelen morir en el vientre o poco después del alumbramiento. Los embarazos múltiples, suelen ocurrir obedeciendo a distintos factores dependiendo del tipo de embarazo, pero pueden estar relacionados con la edad, con el uso de algunas drogas prescritas para tratamientos de fertilidad, con dejar de tomar pastillas anticonceptivas, etc.